No, creo que los mejores personajes fueron los de antes. Los primeros, mejor, Pomelo. Después... Gastón... Rankilevich. Y bueno, desde ahora, el emo es un buen personaje, me gusta. Creo que todos tenemos una parte de emo que en algún momento nos relajamos y estamos tranquilos, pero no, no me considero un emo 100%.